¿Te has preguntado alguna vez por qué tu taza de té matutino no hace más por ti que simplemente despertarte? Prepárate para descubrir un elixir que no solo despierta tus sentidos, sino que también tiene el poder de transformar tu salud de formas que nunca imaginaste. Desde combatir los signos del envejecimiento, hasta ser un aliado en tu lucha contra la diabetes. Este té es como un superhéroe en una taza. No estamos hablando de un té cualquiera, estamos hablando de un té que ha sido elogiado por sus propiedades medicinales desde la antigüedad. ¿Estás listo para descubrir qué bebida tiene el poder de cambiar tu vida? Pues asegúrate de darle me gusta a este video. Tu like nos ayuda a saber que este tipo de contenido es valioso para ti. Ahora sin más preámbulos, sumérgete en el fascinante mundo del té de clavo. Mejora tu inmunidad ¿Estás cansado de enfermarte con frecuencia y sentirte como una caja de pañuelos ambulante? Di adiós a esas preocupaciones porque el té de clavo está aquí para salvar el día. Esta deliciosa y aromática bebida posee el poder de darle a tu sistema inmunológico el impulso que necesita para combatir esos molestos gérmenes y virus. Los clavos son ricos en antioxidantes, particularmente eugenol, que neutralizan eficazmente los radicales libres dañinos que pueden dañar tus células y debilitar tu sistema inmunológico. Además, los compuestos antiinflamatorios presentes en el té de clavo actúan como pacificadores para tu sistema inmunológico, asegurando que la inflamación se mantenga bajo control para que tu cuerpo pueda concentrarse en combatir amenazas genuinas. Pero espera, hay más. El té de clavo también cuenta con notables propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener a raya las bacterias y los virus. Así que disfruta de una taza de té de clavo y potencia tu sistema inmunológico para que se mantenga fuerte y resistente. Regula la diabetes ¿Estás buscando un arma secreta para mantener la diabetes bajo control? No busques más allá de esta bebida picante y sabrosa. Un estudio publicado en el Journal of Natural Medicines descubrió que el extracto de clavo tuvo un impacto significativo en la reducción de los niveles de azúcar en sangre en ratas. Además, el estudio reveló que el extracto de clavo mejoró la sensibilidad a la insulina y redujo el estrés oxidativo en ratas diabéticas. No es magia, es la ciencia en acción. Los clavos contienen compuestos que ralentizan la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo, evitando picos repentinos y evitando esos temidos bajones de azúcar. Además, el té de clavo mejora la sensibilidad a la insulina. Así que la próxima vez que tengas antojo de algo dulce y te preocupes por su contenido de azúcar, opta por una taza de té de clavo. Deja que su magia se despliegue mientras ayuda a regular tus niveles de azúcar en sangre y apoya tu bienestar general. Mejora la salud digestiva Desbloquea el poder de una digestión mejorada con las notables propiedades del té de clavo. El componente principal de los clavos, el eugenol, estimula la producción de enzimas digestivas, ayudando en la descomposición de los alimentos y aliviando los síntomas de la indigestión. El cálido y reconfortante sabor del té de clavo también hace maravillas al relajar los músculos de tu tracto gastrointestinal, facilitando aún más el proceso de digestión. Pero eso no es todo. El té de clavo ofrece alivio de varios problemas relacionados con el estómago, incluidas las náuseas y la hinchazón. Estudios científicos han demostrado que el extracto de clavo reduce los síntomas de náuseas y vómitos al reducir la inflamación en el estómago y los intestinos. Considera el té de clavo como un abrazo reconfortante para tu intestino, asegurando una digestión adecuada y eficiente mientras proporciona alivio de las molestias digestivas comunes. Apoya la desintoxicación del hígado. Imagina tu hígado como un superhéroe luchando incansablemente contra las toxinas y las impurezas que se acumulan en tu cuerpo. Sin embargo, incluso los superhéroes a veces necesitan un compañero de confianza y ahí es donde entra en juego el té de clavo. Considera el té de clavo como el fiel compañero que amplifica las capacidades de tu hígado a un grado aún mayor. Al disfrutar de una taza de té de clavo cada día, puedes mantener a raya esas dañinas toxinas. El té de clavo contiene compuestos que estimulan la producción de bilis, una sustancia vital que el hígado utiliza para descomponer y eliminar toxinas de tu cuerpo. Además, beber té de clavo mejora el funcionamiento general de tu hígado, permitiéndole ser aún más eficiente en la eliminación de toxinas y productos de desecho de tu sistema. Dale a tu hígado el apoyo que merece incorporando el poder del té de clavo en tu rutina y observa cómo ayuda a desintoxicar tu cuerpo y promover una salud hepática óptima. Promueve un sueño reparador. Explora las cualidades mejoradoras del sueño de los clavos y su compuesto activo, el eugenol, que han sido estudiadas ampliamente por sus posibles beneficios en el sueño. Un estudio notable realizado en 2012 reveló que el eugenol ejerce un efecto calmante sobre el sistema nervioso central, convirtiéndolo en una posible ayuda para promover un sueño reparador. Además, otro estudio descubrió que el eugenol posee propiedades ansiolíticas, reduciendo efectivamente los niveles de ansiedad, un problema comúnmente asociado con el insomnio. La calidez y la sensación reconfortante, que se derivan de absorberte caliente, crean un ambiente propicio para una buena noche de sueño. Abraza la influencia calmante del té de clavo y experimenta noches llenas de descanso y sueño ininterrumpido. Mejora la salud de la piel. Llegó Black Week, la semana más esperada del año. Y en Adrián Yepes tenemos ofertas que no te puedes perder. Promoción de 3x2 en suplementos. Comprando dos de nuestros productos, ya sea el Thyroid Support, Omega 3, Vitamina D3, Magnesio y Keto Booster, llévate el tercero totalmente gratis. Además, si buscas elevar tus rutinas de ejercicio, aprovecha nuestro kit de entrenamiento casero a mitad de precio. Por si fuera poco, nuestros productos digitales como el YoFit, Keto Good Food, recetarios para niños y navideños, están al 50% de descuento y eso incluye a todos nuestros protocolos y programas descargables. Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 27 de noviembre. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Visita adrianyepes.com slash black week. Actúa rápido y transforma tu vida hoy. Desbloquea los numerosos beneficios del té de clavo para tu piel, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los antioxidantes presentes en el té de clavo sirven como guardianes, protegiendo tu piel del daño causado por los radicales libres, que pueden contribuir a las arrugas y otros signos de envejecimiento. Mientras tanto, las propiedades antiinflamatorias del té de clavo trabajan para reducir el enrojecimiento y la hinchazón, dejando tu piel con un aspecto y una sensación frescos y revitalizados. Pero eso no es todo. El cálido vapor que emana de una taza de té de clavo proporciona una experiencia de spa para tu cara, ofreciendo una sesión de sauna facial sin necesidad de salir de la comodidad de tu sofá. La próxima vez que sientas que tu piel necesita un impulso rejuvenecedor, disfruta de una taza de té de clavo y deja que sus antioxidantes y propiedades antiinflamatorias hagan su magia. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque vamos a desvelar cómo este té no solo es bueno para tu cuerpo, sino que también podría ser un potenciador cerebral. ¿Mejorar la memoria y la concentración con solo una taza de té? Te prometemos que no querrás perderte esa parte. Apoya la higiene bucal. Eleva tu salud bucal con los notables beneficios del té de clavo, conocido por combatir el mal aliento, los dolores de muelas y ciertas infecciones bucales. El compuesto activo que se encuentra en los clavos, el eugenol, actúa como un antiséptico natural, antiinflamatorio y anestésico, proporcionando alivio del dolor de muelas mientras asegura una boca fresca y limpia. Además, incorporar té de clavo en tu rutina agrega un giro delicioso a tu experiencia de té. Es muy fácil de preparar y se puede disfrutar tanto caliente como frío. Ya sea que te encuentres acurrucado junto a la chimenea en un frío día de invierno o descansando junto a la piscina en una tarde calurosa de verano, una taza de té de clavo es la compañera perfecta. Considéralo una situación en la que todos ganan, saboreas un té sabroso mientras tratas tus dientes con una experiencia rejuvenecedora similar a un spa. Apoya la pérdida de peso. Descubre el aliado ideal para tu viaje de pérdida de peso, el té de clavo, que ayuda a aumentar tu metabolismo y reducir tu apetito. Los compuestos que se encuentran en los clavos poseen propiedades termogénicas, lo que significa que pueden aumentar la tasa metabólica de tu cuerpo, lo que lleva a una quema de calorías más eficiente. Además, el té de clavo ayuda a disminuir tu apetito al proporcionar una sensación de saciedad y satisfacción, frenando eficazmente los antojos de bocadillos y alimentos poco saludables. Curiosamente, un estudio publicado en el Journal of Food and Function encontró que el extracto de clavo exhibía efectos antiobesidad en ratones con obesidad inducida por la dieta. El estudio indicó que el extracto de clavo funciona al inhibir la absorción de grasa en los intestinos y mejorar la actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo de las grasas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que si estás buscando perder peso, agregar azúcar a tu té de clavo no sería recomendable. Abraza el apoyo del té de clavo mientras te esfuerzas por alcanzar tus objetivos de pérdida de peso, aprovechando el poder del aumento del metabolismo y la reducción del apetito para ayudarte en el camino. Promueve la relajación y reduce el estrés. Explora el potencial del té de clavo para aliviar el estrés y la ansiedad, respaldado por varios estudios. En un estudio, ratas sometidas a una situación estresante recibieron un extracto de clavo, lo que resultó en una reducción notable en los niveles de hormonas del estrés y una mejora en su bienestar general. Otro estudio demostró que el eugenol, un compuesto que se encuentra en los clavos, tenía la capacidad de aliviar los síntomas de ansiedad en ratas cuando se administraba en dosis más altas. Además, la calidez que desprende el té de clavo tiene un efecto calmante en el cuerpo, ayudando en la relajación muscular y promoviendo una sensación de calma. Mejora el bienestar cardiovascular. Eleva tu salud cardiovascular con las notables propiedades del té de clavo, aprovechando sus potentes beneficios antiinflamatorios y antioxidantes. Estudios científicos han demostrado que consumir extracto de clavo puede reducir significativamente el colesterol total, el colesterol LDL y los niveles de triglicéridos, al tiempo que aumenta los niveles de colesterol bueno, conocido como colesterol HDL. Además, la investigación ha mostrado que el extracto de clavo ejerce un efecto reductor de la presión arterial en ratas hipertensas, enfatizando su potencial en la promoción de niveles saludables de presión arterial. Disfrutar de una taza de té de clavo no solo ofrece sabores deliciosos y una calidez reconfortante, sino que también sirve como un valioso aliado para mejorar la salud de tu corazón. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el té de clavo contribuye al bienestar cardiovascular, la participación en ejercicios cardiovasculares regulares sigue siendo esencial. El té de clavo no es una solución mágica, sino más bien una valiosa adición a un estilo de vida integral saludable para el corazón. Mejora la función cognitiva. Disfrutar de una taza de té de clavo es como otorgar oro líquido a tu preciosa materia gris. Los antioxidantes y compuestos que se encuentran en los clavos actúan como pequeños guerreros ninjas sigilosos, infiltrándose en tu cerebro para protegerlo del daño y la inflamación. Un estudio notable publicado en el Journal of Ethnopharmacology descubrió que consumir clavos mejoraba la memoria y la función cognitiva en ratas con enfermedad de Alzheimer. Esta mejora se atribuyó a la reducción en la formación de placas amiloides dentro del cerebro. La belleza de todo esto radica en su esencia natural, sin necesidad de suplementos extravagantes o medicamentos para mejorar el cerebro. Solo una simple taza de té de clavo tiene el poder de desbloquear todo el potencial de tus habilidades cognitivas. Reduce el dolor en las articulaciones. Imagina el té de clavo como tu entrenador personal dedicado para tus articulaciones, manteniéndolas flexibles, resistentes y libres de dolor. Di adiós a esos sonidos chirriantes y crujientes, ya que tus articulaciones se volverán tan suaves como la mantequilla. Los notables compuestos que se encuentran en los clavos poseen potentes propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Estas propiedades trabajan en armonía para reducir la inflamación y aliviar el dolor en las articulaciones, ofreciendo alivio y previniendo más daño en tus articulaciones. A su vez, esto puede ayudar a ralentizar la progresión de condiciones como la artritis reumatoide, la osteoartritis y la gota. Ayuda en el tratamiento de infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario pueden causar molestias e interrumpir la vida diaria. Estas infecciones pueden afectar varias partes del tracto urinario, incluidos los riñones, la vejiga, los uréteres y la uretra. Los síntomas suelen incluir micción frecuente, una sensación de ardor, orina turbia o con olor fuerte y molestias abdominales. El té de clavo sirve como un valioso aliado en la lucha contra la cito. Funciona al evitar que las bacterias responsables de la infección se adhieran a las paredes de la vejiga y el tracto urinario. Las propiedades antimicrobianas del té de clavo contribuyen a matar bacterias y reducir la gravedad de la infección. Además, ayuda a aliviar el dolor y las molestias asociadas con la cito al reducir la inflamación en el tracto urinario. Si te ha sorprendido todo lo que una simple taza de té de clavo puede hacer por ti, espera a escuchar lo que tenemos preparado para ti. ¿Sufres de dolor en las articulaciones o conoces a alguien que lo haga? Entonces no querrás perderte nuestro video sobre los 6 alimentos inflamatorios que agravan la artritis. Descubre cómo algo tan simple como tu dieta podría ser el culpable de ese dolor persistente.